Trujillo está con nosotros la tarde de hoy a propósito de lo que el documento que metió la Junta Central Electoral y donde no aceptaba la candidatura. Ramfis, gracias por aceptar la invitación del gobierno de la tarde y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y gracias como siempre por la oportunidad de venir acá al programa que yo sé que ustedes son enteramente democráticos y le abren la puerta a todo el mundo, o sea que siempre agradecido por eso. Ramfis, el tema que está en el tapete es la reciente decisión de la Junta Central Electoral de no aceptar la candidatura suya a la Presidencia de la República alegando que usted no es dominicano como establece la Constitución de la Junta. Mira, realmente yo entiendo lo primero es que simplemente hablando del ejercicio de la Junta yo creo que fue algo totalmente fuera de lugar porque a todos los candidatos que le piden son un antidoping, la firma del documento, la certificación de la Asamblea y demás, entonces en la resolución lo que ellos dicen es que yo no entregué la renuncia y yo no entregué pruebas de los 10 años, nunca la solicitaron, es decir que lo que procedía en ese caso es haberle devuelto el expediente al partido y decirle mira necesitamos X, X y Y para que completen el expediente o tratarse de Ramfis. Simplemente fue una decisión arbitraria y yo entiendo que una decisión política. Nosotros como le digo, ese fue el plan A de nosotros, nosotros entendemos que a Ramfis y a Miguel Trujillo no lo van a dejar pasar así por así, simple y sencillamente porque nosotros representamos una gran amenaza porque tenemos un gran equipo a nivel nacional, porque tenemos muchos adeptos, porque tenemos un gran entusiasmo, un gran apoyo desde la diáspora también y eso representa una amenaza, entonces yo entiendo que siempre desde el inicio nosotros tenemos que tener varios puntos. Pero Ramfis, pero en términos objetivos, el argumento de que tendría, como usted nació en el territorio norteamericano, tendría que haber renunciado a su nacionalidad y tener más de 10 años residiendo en la República Americana, ¿usted cumple con esos requisitos? Mira, yo siempre he dicho, porque fíjate algo, la constitución está muy clara, la constitución está muy clara y nosotros antes de incursionar en un proyecto político, sobre todo uno de esta envergadura, lo primero que nosotros hicimos fue consultar una gama de abogados, incluso nosotros tuvimos la deferencia con la Junta de que le entregamos a ellos tres opiniones de las tantas que nosotros conseguimos, entre ellos de una eminencia como lo es el doctor Rafael Luciano Picharo, que fue una de las primeras personas con las que nosotros consultamos y él dijo que sí, que nosotros no tenemos ningún tipo de impedimento constitucional. O sea, que podría aspirar a ser inscrito teniendo la doble nacionalidad. Absolutamente, porque la realidad es, mira, aquí hay muchas cosas, lo primero es que nosotros tenemos que estudiar el artículo 20, el artículo 20, y sin entrar, no quiero adentrarme mucho porque yo no soy abogado, pero estamos hablando desde el punto de vista de lo que a mí me han explicado diferentes juristas, tanto nacionales como internacionales, lo primero es que el artículo 20 se promulgó en el 2010, por lo cual nosotros no podríamos cumplir ni tan siquiera con ese artículo hasta el 2021, por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos diferentes condiciones, yo nací siendo dominicano, yo no adquirí ninguna nacionalidad, yo nací siendo dominicano en la República Dominicana, yo tengo un pasaporte de los cinco años de edad, pasaporte de los cinco años de edad, entre un sinnúmero de cosas más que nos favorecen a nosotros. O sea que aquí nosotros entendemos, vuelvo y le digo, que luego de una consulta con una gama de abogados, que nosotros no tenemos ningún impedimento constitucional. Mira, mira, para tu consumo propio, la constitución precedente también tenía contemplada ese requisito para poder ser candidato presidencial, independientemente de que la nueva constitución fue promulgada en el año 2010. Pero yo le pregunto, no de Rafael Luciano Pichardo, los abogados no hicieron el levantamiento ante la Junta Central Electoral de las cosas con las que se tenía que cumplir antes de inscribirte. Porque no había que pedirle a la Junta que te enviara para sobreseguir un expediente de algo que es imposible cumplir en el tiempo, ¿me explico? Si no hay una renuncia hecha en los 10 años, de los 10 años establecido por la ley, no hacían nada con sobreseguirte el conocimiento del expediente porque de todas maneras no había forma humanamente ni de ninguna naturaleza que pudiera hacer que se cumpla con eso. O sea, que los abogados te dijeron, te dijeron a ti, ¿no te dijeron que eso había que tenerlo como requisito sine qua non para tu candidatura? Lo que pasa, Eddie... Te voy a decirte y confirmar que ciertamente tú tienes una simpatía en un electorado cautivo de la República Dominicana, que lógicamente si usted está en la boleta, tú ibas a tener una buena cantidad de sofrades. Eso hay que decirlo. No, y yo te lo agradezco. Fíjate, vuelvo y te digo, cuando lo correcto de la Junta Central Electoral, porque aquí hay cosas constitucionales que se tienen que interpretar, hay que decirlo claramente. O sea, hay juristas que difieren en sus opiniones. Tú puedes buscar juristas que dicen, no, no puede, y hay otros que dicen que sí. Entonces eso es algo que se tiene que ventilar porque hay que aclarar muchas cosas. Hay quienes dicen incluso que el artículo 20 contraviene con el artículo 39, que es discriminatorio, porque tú no puedes decirle a todos los dominicanos, los que nacen afuera, todos somos iguales, y después decir, pero los que nacieron afuera, tal cosa. Porque incluso desde la Constitución de 1966, que muchos legalistas incluso dicen, esa es la Constitución que me aplica a mí, dice que uno tiene que renunciar, pero no establece ni tiempo, ni ningún tipo de espacio dentro del cual uno tiene que cumplir con esos requisitos. Y no solo eso, pero el problema que aquí tenemos en la República Dominicana, es que aquí la Constitución se maneja como un pedacito de papel, que se le aplica a uno y a otros no. Porque aquí hay candidatos que tienen doble nacionalidad, que tienen pasaporte. Y para derecho comparado, si tú conoces otros candidatos... Leónel Fernández tiene doble nacionalidad, que tiene pasaporte norteamericano, y lo entregó en el 1996, y nosotros manejamos informaciones, pero, perdón. Leónel Fernández se descojó de la nacionalidad norteamericana. Claro que no. Él entregó el pasaporte en el 96 a Janet Rino, a la sazón directora del Departamento de Estado, por un plazo de cuatro años, mientras ejerció la función de presidente, pues se la entregaron de nuevo. Lo que pasa es que en ese momento, esa Constitución, esa Constitución que databa del año de 1994, que fue cuando se hizo la reforma, creo que era del 89, no recuerdo. El 84, el 85, por ahí. Esa parte no se tocó, la reforma. No, no, no. No, pero no estaba establecido. Cuando se hace la modificación por el problema de la migración, principalmente, para que usted sepa de dónde viene el tema, fue que trató de endurecerse ese requisito fundamental para tratar de que gente de esa nacionalidad, que entendían los nacionalistas, como lo entiendo yo, que puede ser perjudicial en cualquier momento para el Estado Dominicano, se endureció ese tema en la reforma sucesiva y llega hasta el año 2010. Entonces, lo que yo te quiero extraer como respuesta a lo que te pregunté es si tú estaba consciente de que en cualquier momento, producto de que no se cumplía con eso, independientemente de las consideraciones de algunos juristas, de que en cualquier momento podían rechazarte. Y tiene que tener un plan B debajo del mar. No, no. Es que nosotros tenemos plan B, C, D, E y F. Realmente nosotros hemos agotado el plan A. Pero vuelvo y te digo, realmente la Constitución en ese momento dictaminaba otra cosa, pero ahora lo acaban de aprobar como candidato. Entonces, no podemos aplicar la Constitución por un lado y por el otro no. Ahora están aplicando, o están hablando del artículo 124 respecto a la vicepresidenta, que se puede, que no se puede repostular. Todo depende de quién viene. Y eso es lo que yo critico aquí. Entonces, señor Rambi, ¿cuál es el plan B? No, el plan B lo vamos a divulgar en par de... Nosotros tenemos ya activado el plan B y el plan C a la misma vez. Imagino que, como ya tú has dicho en este momento a Leonel Fernández, que tú aseguras que tiene doble nacionalidad por la nacionalidad norteamericana y norteamericana, le inscribieron la candidatura, ha sido presidente tres veces. Me imagino que ustedes utilizarán eso ante el Tribunal Constitucional para que también se te den aquí los mismos, se te reconozcan los mismos derechos, ¿no? Mira, realmente yo entiendo que nosotros tenemos una condición completamente diferente al presidente Fernández, porque incluso en el artículo 20 habla de una nacionalidad adquirida. O sea, vuelvo y te digo, hay muchos temas constitucionales que nos favorecen a nosotros. Está el hecho incluso de que yo sometí el proyecto mío para, vamos a decir, regularizar mi asentamiento porque yo tengo la nacionalidad. O sea, para mí fue un proceso burocrático porque yo tengo pasaporte desde el 75. Incluso lo iba a traer, pero fui al comando de campaña y se me quedó en la casa. Pero lo invito, si quieren, después de mi casa les enseño el pasaporte original mío del 75. Pero lo que quiero dejar claro es que para mí fue un asentamiento ya de esa nacionalidad o regularizar mi asentamiento. Ya tú tienes un buen precedente. Si el presidente Fernández es seguro que tiene doble nacionalidad. Claro. Ahora el presidente Fernández nació en la República Dominicana. Sí, pero ya él tiene motivo de debate. Ya él tiene cómo argumentar un caso judicial frente al Tribunal Constitucional. Claro. Y vuelvo y te digo, no solo eso, hay otros puntos más adicionales constitucionales que nosotros tenemos una gama de motivos para afianzar nuestra habilitación para ser candidato a la presidencia. Pero imagínate que no se puede. Que Leónel nació aquí y consiguió la nacionalidad después. Tú naciste en Estados Unidos y la que adquiriste fue la Dominicana, etc. Y que por alguna razón los plazos ya van corriendo, van bastante rápido, además en medio de esta crisis que hay. ¿Tienen ustedes un plan articulado en circunstancias de que tú no puedas encabezarla o no? Es el plan E. Probablemente no hemos llegado ahí, pero es el plan E. Mira, 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 te vas a quedar en el plan B, porque después que tú no unes el plan B, que yo sé cuál es, si tú me autorizas. Eddie, vamos a hablar fuera del aire, tú sabes demasiado, tú tienes mucho tiempo en esto, no así no se vale. Además del caso del presidente Fernández, hay otro caso del presidente como el tema de la nacionalidad. ¿Te sirve para un parámetro en este caso de tu situación? Yo tengo cierta familia, mira, con ese. Sí, mira. No importa, no quiero mencionar el nombre, pero aquí en Amai dos expresidentes. No, no. No, aparte de él el presidente de León Fernández, hay otro caso. ¿Cuál es otro caso? Claro que es pariente de él. Es que el caso de Rampi y Domínguez Trujillo, igual, este tema es un tema que no solo le atañe a Rampi, sino nosotros tenemos más de un millón de dominicanos solo, solo en Nueva York. Así es. La realidad, en una circuncrición electoral, de hecho, porque ya pueden votar. Entonces, ahí hay un tema, la constitución ha establecido toda la vida el tema de que un dominicano cuando adquiere una segunda nacionalidad, que es el reconocimiento que se hace al rango de doble ciudadanía, para que pueda aspirar, se habla de que tiene que renunciar y esperar entonces 10 años para poder optar por ese cargo, a otros cargos puede. Sin embargo, a lo que él se refiere es, la constitución establece el yus sangris, que es el derecho por sangre. Como él es hijo de dos dominicanos, en teoría fundamental de derecho positivo, él es dominicano como nosotros. Ahora bien, nació en el extraterrestre, que es en el territorio norteamericano. Entonces, no tiene el yus solis, que es el derecho de tierra. Sin embargo, un derecho particular y fundamental, como el derecho de sangre, se impone a otro derecho. De modo que el Tribunal Constitucional está obligado a tomar una decisión relativa a un conflicto de derechos positivos en la constitución. Siempre lo hemos dicho, porque como ustedes me escuchan hablar siempre, saludo a la comunidad dominicana. El Tribunal Constitucional debió consultar a Aníbal Díaz. Es así. El tiene, no, pero Rafael Luciano Pichano, tratadista de derechos civiles, lo que está diciendo es derechos constitucionales y derechos políticos. No, pero quiero hablar de otro punto después, no, pero después de la... Pero vas a responderle después de la pausa. Eso es otro coso en la ciudad. Sí. Pepillo Sácero, no es en España. Y Manuel Jiménez. Lo que pasa es que usted tiene un tema y yo... No fue candidato. Yo no hice que ir a opinar. Ah, no, 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 y yo... Fue vicepresidente, pero sí. Eso es el tema que para mí era su presidente. Porque su presidente se le decía por requisitos del presidente. Entonces, no sabemos, pero es que todo es una cosa. Es que nosotros sabíamos. Pero en ese momento, no. Pero es que la constitución, la constitución realmente tiene el ritmo de dos derechos fundamentales que es la que tú hagas la decisión. Porque en el caso tuyo, tú no has adquirido una segunda. Por ejemplo, yo soy dominicano. Nací aquí y mis padres son dominicanos. Yo tengo 27 años con una residencia americana, con una brincadeira. Y yo no me he hecho ciudadano. Porque si usted es claro, que cuando yo adquiera la de ellos, adquirí una segunda. Pero correcto. A mí se me cae el conflicto. A él no, porque él tiene el yusango. Correcto. Que se impone, como tú dices. Y la constitución de nosotros. Pues hay un ritmo. No, no, no. Oye, déjame aclararte una cosa. Mi visión es que el que hay hijos de dominicanos pueda aspirar en forma. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Cómo va? Por el yusango. Eddie, pero ven acá. ¿Y con quién es que estoy? Calma, hermano. Pero, hermano, con la verdad. Yo soy un hombre de algún objetivo. No, no, no hay conflicto. Porque por el yusango. No, no, independientemente de que tú tengas cualquiera con la nacionalidad nacional. Porque cualquiera de las metodologías. Es que él nació con ella por el derecho de sangre. No. Sí. Oye, pero el tener una adyacente, sucesoria, a la que está establecida en la Constitución de la República, es la que le tiene la prohibición en el artículo 2. Pero tú sabes lo que pasa, Eddie. Es que él nació con la 2. No importa. Por el yusango. No, no. Él es un hijo de haitiano. No le importa. Pero adquirió otra. El hijo de dominicanos. Porque yo no adquirí voto. Pero tú eres... No. Él nació con la 2. Pero yo nací. Tú vota en la elección americana ahora mismo. Pero yo tengo un derecho a adquirir. Porque él nació con la 2. Yo nací con un derecho a adquirir. No me entiendes. Él nació con la 2. 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 No sé qué pasa. Tú cuando necesitas dominicanos, tú adquieres la americana. Lo que te dice la Constitución, renuncia a ella. Porque yo la adquirí. Yo la adquiriría. Si yo mañana voy y juro en un acto, en un procedimiento administrativo. ¿Cómo tú te quitas encima el sitio de nacimiento? ¿Pero tú ahora mismo renuncia y te puedes quitar la nacionalidad americana? Pero sí, habiendo nacido ahí, pero no fue una nacionalidad adquirida. No importa. Pero aparte de eso, en la Constitución de nosotros, que es lo que yo voy, ¿no estamos al aire? No, imposible. Pero lo que yo voy, que el artículo 75 de la Constitución, ¿qué dice? Que cuando hay un o dos artículos que contravienen, tienen que aplicar el que les favorece. No es que les favorece. Bueno, tú eres candidato a algo. Tú eres candidato a alguien que está. Tú también tienes doble nacionalidad, pues, te conozco a ti. ¿Por qué? ¿Tú no tienes doble nacionalidad? ¿Qué sabe yo? No hace igual para el gato presidencial. ¿Qué sé yo? Además, te me robaste, tú te me robaste ahí. Te te voy a usar el coraje. En el alma. Pero cállate que después se la robaron. En vez te la robaron a ti. Después la robaron a alguien que está. En el caso de él, ha sido con la dos. Es verdad que hay que tomar una decisión. Miren, el programa ese que es tuyo es muy bueno. ¿Tú le vas a hacer una legalmente? ¿Cómo? No va a hacer una legalmente. ¿Para que no querés decirlo? ¿Estás trabajando bien? ¿Todo bien? No, no. Porque yo creo en eso. Porque aquí hay un millón y pico de dominicanos. A tú y yo le han aportado más de 300 millones de dólares en esa campaña. ¿A quién? A ti. Hermano, óyeme. ¿Tú te das una cosa? ¿Cuántos? ¿Tú te das una cosa? ¿Tú te das una cosa? ¿Tú te das una cosa? No, no, no. ¿Tú te das una cosa? Estamos fuera del aire. ¿Tú te das una cosa? El 85%. Y yo tengo dos cuentas de banco del partido que se ha interesado para este proyecto. ¿A quién te dice tu mentira? Óyeme, yo me saqué del mercado porque... No, no te lo has dado. Son las 5 y 33 en el gobierno de la tarde rápido. Migue estar con nosotros antes de irnos a la pausa. Aníbal te hacía una reflexión respecto de cuáles son el derecho positivo frente a la situación que tú tienes. ¿Tú tienes algo que decir? Sí, yo quería decir porque estamos hablando justamente... Yo ahorita te voy a referir al derecho negativo. No, no, pero nos quedamos con el positivo. Mira, que nosotros estamos hablando de que obviamente yo nací en los Estados Unidos, pero yo nací siendo dominicano. Y en nuestra constitución, donde se reconoce la doble nacionalidad, existe un artículo muy importante que es el 75, que dice que cuando hay dos artículos o más que contravienen, tienen que aplicarle el que favorece, no el que desfavorece. Eso es el derecho positivo. El derecho positivo. Pero más allá de eso, hay una condición que yo siempre he dicho. Mis padres salieron de aquí del país porque se les impuso un impedimento de salir, perdón, de entrada y de salida, obviamente. Entonces, yo nací en los Estados Unidos obligatoriamente. ¿Por qué? Porque yo no podía entrar a la República Dominicana. Yo no nací en los Estados Unidos porque mis padres quisieron. Incluso nosotros nos formaron como dominicanos de pura cepa y siempre lo he dicho. Ellos querían que yo naciera aquí. Entonces, eso es igual a una condición de diplomático. Porque un diplomático, no importa dónde nazca el hijo, sigue nacido o nace como siendo del país del origen. Y por eso que yo tengo pasaporte dominicano desde los cinco años de edad, sucesivamente. Hay una situación antes de... Mendo tiene una pregunta en la red de la guardia. Bueno, tú me das... Déjese una recámara. Ya lo voy a dar. Yo soy el primero. Mira. Sí, pero no hablo de intimidad. ¿Dónde que está... El que viene grande. ¿Dónde que está el tema? Mira, hay algo que hay que decimitar. Primero, tú has asumido una responsabilidad y adquirido a través de tu trabajo un liderazgo que eso no es indiscutible. Pudiera entenderse que la situación tuya pudiera ser puramente política. Hay quienes nos entendemos que es así. Y tú tendrás que tomar una decisión que pueda beneficiar a todos los comilitones tuyos, a tus amigos, a tus adeptos. ¿Pero los comilitones? Es una palabra muy... No, no, tú me estabas diciendo las bolas. No te desfragan la pregunta que es esta rica, pero... Pero esa dijo que amigo tú... Pero mira, mira que está... Consciente, consciente, consciente de que la diferencia de que el derecho positivo no aplica cuando hay una prohibición. Oiga lo que te voy a decir. Cuando hay prohibición taxativamente expresa en la constitución, no se aplica el beneficio de la doble situación a interpretar en una constitución, porque eso está taxativamente expresa. Esa prohibición por la cual te prohibieron eso. Por eso no aplica ahí el derecho positivo. Yo te pregunto. Que estoy consciente de que tú estabas preparado para que el que aceptase, tú salir a la calle a buscar los votos que tú tienes, porque lo tienes, ¿eh? Decir que no lo tienes, es ser muy crítico. Ahora tú no tienes posibilidad de estar en una boleta. Tú tienes la posibilidad de decidir. Y la gente que te ha reunido tú, yo tengo que orientarte. ¿Qué tú entiendes que es lo más conveniente en caso de que tú no tengas la boleta para la República Dominicana? ¿El cambio o la continuidad de lo que están? ¿Puedes contestar o no? No, no, no. ¿Tienes derecho a un abogado? Claro, claro. Todo lo que digas, pues. Puedes hacer la conferencia. Claro que yo te voy a contestar. Pero lo primero que sí te quiero decir, referente a lo que tú dijiste de los elementos taxativos en la constitución, hay que también entender que hay derechos fundamentales que priman por encima de todos los demás, como es el derecho a elegir y ser elegido, entre otros más. También el hecho está de que ese artículo 20 contraviene con el artículo contra la discriminación, porque tú no puedes decir que todos los dominicanos somos iguales, reconocer la doble nacionalidad y después decir, no, pero los que están aquí no tienen que hacer esto antes de llegar aquí. O sea, eso es discriminatorio. O sea, vuelvo y te digo que hay muchos elementos de la constitución que nos favorecen a nosotros, y yo lo entiendo así. Y nosotros entendimos desde un momento, o desde el primer momento, luego de la consulta con una gama de abogados, y aquí hay derechos incluso internacionales que priman también, y hay que hablar claramente de eso. Y eso es algo que nosotros tenemos muy claro. Aquí hay, nosotros somos firmantes al pacto de los derechos internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De la Comisión. De la Comisión, perdón. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es así. Entonces, hay muchas cosas que nosotros estamos estudiando y analizando, pero lo que yo puedo garantizarle es que nosotros estamos luchando hasta el último momento, porque entendemos que nosotros nos hemos ganado el espacio, y que nosotros tenemos la investidura constitucional. Ahora, hablando del tema, para contestar de la pregunta, nosotros entendemos que aquí tiene que haber un cambio. Nosotros entendemos claramente que aquí tiene que haber una transformación. Nosotros aplaudieron, 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 aplaudieron la oposición política. Nosotros entendemos que aquí tiene que haber una transformación, y nosotros, pero déjame terminar esa parte también, y nosotros entendemos que nosotros vamos a encabezar esa transformación. Claro, pues a bien que la crezca. Porque es la realidad. En las encuestas que muchos de nosotros hemos visto, sobre todo las encuestas de trabajo, que yo he dicho que son las que creo, no necesariamente las que se publican, son las de trabajo, con las que trabajan los políticos y demás. Yo creo que estamos claros aquí del porcentaje que has estado marcando en estas encuestas, y donde incluso ayer he mencionado que el grupo de candidatos que no está en los partidos, tanto los tradicionales, como en el caso de la Fuerza del Pueblo, cuando en los partidos tradicionales igual sale con un liderazgo tradicional, eras el que más marcabas de esos otros candidatos. Ahora bien, esa situación en una elección próxima en mayo, donde hay gente que le teme como el hombre aquel a la cruz, a la posibilidad de que se presente una segunda vuelta, en donde todo el mundo está sumando como puede los votos. ¿Se te había hecho, antes de este señalamiento de la Junta, se te había hecho algún acercamiento, una oferta, por parte de los liderazgos tradicionales para que te sumaras? Sin lugar a dudas, nosotros hemos recibido... ¿Públicamente? No, públicamente no, no, porque obviamente nosotros, eso se tiene que manejar con mucha cautela. Yo tengo la obligación de reunirme con todos y cada uno de los líderes de la República Dominicana, eso es normal, eso es axiomático. Sin embargo, eso hay que manejarlo, porque tú sabes que la percepción vale mucho en la política, política, y nosotros hemos hecho las cosas como nosotros entendemos que se tienen que hacer, y nosotros nos hemos reunido con todos los líderes. Pero yo le he sido claro a todos, yo no ando buscando carguitos, yo no ando buscando dos pesos en una designación política. ¿Pero qué te castigas por no aceptar tal vez una alianza? No, no, realmente, bueno, mira, es que el gobierno tiene que mirar de nosotros desde el primer momento, primero vinieron con una versión, después con otra versión, y justamente nosotros estamos hablando fuera del aire del tema de los recursos de la campaña, y yo he dicho que justamente esa bola de que yo no podía ser candidato la pusieron a correr muy temprano en el tiempo de la campaña para evitar que nosotros empezaran a dar recursos. ¿Quién rechaza a su candidatura, no al gobierno, en la Junta Central Electoral? Claro, pero señores, nosotros sabemos cómo se mueve la cosa. Entonces quiere decir que la Junta Central Electoral se guía por lo que dice el gobierno. Porque nosotros entendemos que, mira, que... No, pero si no, si no, si no, si no, si no, si no, hay una línea directa. Vamos a hacerlo, vamos a sacar. Hay una línea directa. Ahora, en fin, le pregunto, quiero insistir con el plan B, ¿usted va a recurrir ante el Tribunal Constitucional esta decisión de la Junta Central Electoral? Nosotros tenemos, como te dije yo, varios planes. Plan A, B, C, D, E y F. Nosotros vamos por el plan B y plan C. No quiero anticiparme a los hechos, y esto es algo que se está retirando. Tiene que anticiparse, porque el tiempo pasa y los plazos se cumplen. O sea, si usted va a tomar alguna decisión al respecto, tiene que hacerlo ya. Sí, 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 no, no, nosotros tenemos, lo primero es que tenemos tres días para recurrir ante la Junta y pedir una revisión del caso. Eso es lo primero que nosotros tenemos. No necesariamente es el plan B, pero es una de las opciones que nosotros tenemos. Como nosotros hemos estudiado, tenemos un gran equipo de abogados, y vamos a hacer ahora una consulta. Vamos a hacer una consulta. Un aníbal. Un aníbal. Un aníbal. Gratis. No gratis, no gratis. Edi, pero ven acá. Ven acá, pero sácame el guante. Edi, ¿qué fue? No va a hacer cosas gratis. ¿Tú sabes que necesitamos cuantos pesos de campaña tú? Edi, pero ven acá. Está bien, está bien, está bien. Gracias. Vamos a ayudar, vamos a ayudar. Vamos a ayudar, vamos a ayudar. Gracias. ¿Cómo se ha prohibido el paso para las personas que tienen pancartas en ropa negra por la cuadra donde vive el presidente de la República? ¿Tú no eres ajeno a todo lo que ha pasado en la República Dominicana? ¿Qué opinas sobre eso? Mire, yo entiendo que es lo necesario en este momento. Yo creo que lo que pasó en las elecciones municipales fue una desvergüenza, fuera desmedida aquí. Nosotros entendemos que hace falta que el pueblo se empodere. Yo lo que más me enorgullece en este momento es ver que es la juventud que ha empezado a empoderarse. Porque aquí había una juventud que estaba totalmente durmiendo. que veían por las redes y participaban por las redes, pero ya están en las calles. Y te voy a decir una cosa. A mí me han dicho desde el pronunciamiento de la Junta, la diáspora. Han sido llamadas a dos manos de gente diciéndome, Rampe, nosotros vamos a protestar por lo tuyo. Porque la gente ve en Rampe Domínguez Trujillo la voz de la diáspora. Me ven que yo soy el que represento los intereses de la diáspora aquí en República Dominicana. Nosotros vamos a protestar contigo, dime qué vamos a hacer, no sé qué, no sé cuánto. Y hay más de dos millones de dominicanos fuera de aquí que están dispuestos a hacer lo posible y lo imposible para ver esta candidatura hecha realidad. Entonces, yo entiendo que ese es el mecanismo que todos tenemos nosotros para hacer valer nuestros derechos. Y todos los dominicanos, yo quiero que esas manifestaciones se sigan fortaleciendo de manera pacífica. Porque, le voy a decir una cosa, cuando la Marcha Verde se dio, yo fui el primero que participé en la Marcha Verde. Yo vine aquí y fui a una de Nueva York. Y le dije, señores, si esto es la manifestación del pueblo, yo me uno a ella. Porque yo te voy a decir una cosa, yo no estoy aquí para ser presidente. Yo estoy aquí porque yo quiero que mi país cambie. Yo quiero ver una verdadera transformación en la República Dominicana. Y esa ola de la transformación nace del pueblo. Y hay que apoyar al pueblo y hay que apoyar a todos esos jóvenes. Yo dije que no podemos politizar esa marcha, esa manifestación, porque eso pasó con la Marcha Verde. La politizaron y se esfumó. Hay que darle un espaldarazo a la juventud. No podemos meternos ahí adentro. Yo creo que hay que apoyarnos a lo que ellos necesiten. Si ellos me dicen a mí, necesitan un camión de agua, yo les mando un camión de agua. Si necesitan pancarta, les mando pancarta. Si necesitan bandera, les mandamos banderas. Y yo voy a apoyar a los jóvenes y les voy a dar un espaldarazo. Y quiero aprovechar e invitar a los jóvenes que participen en este proceso electoral. Los necesitamos, que se inscriban a las diferentes candidaturas. Tenemos muchos partidos. Tenemos gente que quieren participar, que quieren hacer algo por su país. No saben cómo es el mecanismo. Incríbanse, lancen su candidatura. Yo apoyo a la juventud de este país. Y yo exhorto a todos que sigamos esta lucha, que sigamos las manifestaciones. Esos cacerolazos que llegan a todo el territorio nacional. Porque hay que dejar de saber al presidente y a toda esa cáfila de funcionarios que nosotros no vamos a tolerar estas condiciones indignantes. Que no vamos a tolerar que sigan pisoteando al pueblo. Pero que nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para rescatar la patria de este desenfreno económico, migratorio, delincuencial y demás. Tenemos que hacer algo, señor. El pueblo está desesperado. Mira, debo ser insistente en el tema de tratar de sacarte alguna respuesta que por lo menos pueda orientar al electorado nacional y a la clase política preponderante de la República Dominicana en el tema de los planes que tú tienes. ¿Por qué? Porque ayer vencieron los plazos para la suscripción de las alianzas que fueron aprobadas por los otros de los partidos. Sin embargo, la Junta tiene, según lo que establece el artículo 126, creo que es su párrafo segundo, que convoca en 72 horas una audiencia para validar o no. Se supone que yo, ya tú, habrá de haber depositado una revisión. Pero resulta que una vez vencido ese plazo y te han ocurrido esas audiencias, te fallan ratificando la decisión de la Junta Central Electoral. Tú tienes que tomar una decisión. O tratar de quedarte fuera del proceso. O respaldar a una fuerza política. ¿Tú sabes por qué? Porque la Junta, la única vez que ha rectificado una decisión, fue ahora cuando apoyaron el País Posible, un partido que se llama País Posible, y fue porque la presionaron. Un sector empresarial importante. Además, públicamente la amenaza. Ah, sí, usted logra, Ramfie, que un apellido importante, mande un tuit que diga, aprueben eso y se lo aprueben. No decía, aprueben eso, tenía un dedo para funcionar. Tenía un dedo y le dijo, te cuido, tú no sabes, yo no sé de lo que estoy hablando, pero te lo cuento ahorita. Entonces, es difícil que la Junta pueda rectificar sobre ese tema. Ramfie, dile al País que te estoy oyendo. Porque este programa no escucha el País entero. Eso es así. Eso es así. Sobre todo a partir de la semana. Dile al País entero. No te preocupes. ¿Cuál es el plazo? Enfócate en mí. ¿Cuál es la alternativa que tú tienes que tener para que la gente vaya orientando? ¿Va a apoyar a algún candidato? ¿Pudiera estar la posibilidad de apoyar a un candidato de los que tú dices que pueden ser de la oposición para producir el cambio? No hay posibilidad de aliarte al gobierno. No, no, no. Oye, aliarnos al gobierno jamás ni nunca. Pero aparte de eso, como tú señalaste. Espérate, está hablando en mitad de usted. No, mira. ¿Aliarte al gobierno nunca? No. Que la gente no escuchó eso y yo no me portaba. No, no, no. Aliados al gobierno jamás. Nada más. Él lo dijo. Jamás. Pero aparte de eso, ya... Y hay un solo candidato de oposición. ¿Un solo candidato de oposición? ¿Han partido? Claro. ¿Qué pasa es que el partido también tiene un candidato de oposición. Hay uno solo. ¿Y el partido de reformita tiene a alguien? ¿Y Guillermo Moreno? No respérense, señores. No están dando la línea. Pero aparte... No la no sé. Aparte de eso, hay que hablar claro. Mira, nosotros estamos tan convencidos de que nosotros esto lo vamos a resolver, que nosotros no hicimos alianza. Nosotros no vimos en la obligación como partido, hablando ya como miembro del Partido Nacional Voluntad Ciudadana, de inscribir una alianza. Eso iba a vencer... O venció ayer a las 12 de la noche y nosotros no inscribimos alianza a nivel presidencial. Es decir, que nosotros no tenemos... No era aparecer en una sola casilla. Era el PNBC. Exacto. Exacto. Entonces, nosotros estamos plenamente convencidos de que esto nosotros lo vamos a resolver. Te quiero preguntar sobre la cuestión del partido, el PNBC. Por cierto, tiene unos videos ahí de silla volando. Entonces, si pareciéndose en el PNBC... Eso fue antes de que yo entrara. Ah, exacto. El... Tú elegiste... Impusimos Orden y Disciplina. Ya hay Orden y Disciplina. Mano dura. Tú elegiste ese partido o el partido que salió a buscar a ti? Mira, realmente eso fue algo que diría yo que fue fortuito. Nosotros estábamos hablando... A mí, la verdad que yo soy un enamorado de mi bandera, de mi patria. El color rojo, azul y blanco a mí siempre me llamó la atención. Siempre me llamó la atención. Y hay que hablar también claramente de que es un partido que nace del conservadurismo, de la República Dominicana. Que es el sector donde yo me identifico. Y entiendo que... De hecho, en un momento fue partido de veteranos y civiles. Y civiles que nacen del partido reformista. El color mamá y nunca te gustó el mamá. ¿Quién te dijo a ti? Pero bueno, acá... ¡Se murió! Yo tengo un gallo... Y el Lila no me dio. Rápido. Vamos a hacer silencio un momentito para que pase todo el fin. Y no comprense con eso. Yo creía que era porque lo habían muerto. Un gallo gay. Y es... Yo tengo... Tú me la debía. Yo tengo la... Yo habito el gallo. Yo tengo la pintura de un gallo en mi opinión. ¿Un gallo pájaro? No, no, pero él no se está refiriendo de gallo. El Mamey es el de Imael. Sí, sí. No, pero... El de Imael. Ay, el número que ganaba Imael, tú lo sabes. El rojo y el amarillo. Ahora el único que gana es el PNBC. 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 Si antes era ese. Sí. Sí, sí, sí. Tenía un guardia ahí que tuvo un interés. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Pero fue lo mismo que tú me mandaste. ¿Ese apuntó? ¿Ese apuntó? Ese mismo. Ah, pues tú andabas. Tú andabas. Tú andabas. Tú andabas en el juego. Es el que le gustó como suena. Y entonces el hombre. Tiene que hacer un partido. Es el mejor comprar un partido. ¿Y cuándo me lo mandaste ahora? ¿Cuándo me lo mandaste? Y eso, porque ustedes no han reivindicado lo mejor en la época de Jefe. Se lo reivindican de Puebla Moneda. ¿Ya está oyendo? Sí, yo estoy oyendo. Yo estoy teniendo de Juan de Guadilla, para que tú le mandes un saludo de Juan de Guadilla, para que tú le mandes un saludo a la democracia. No me lo dice aquí, no me lo dice aquí. Aunque él lo puso en la nota de juicio de Ulissex. Ellos no tienen nada que me escuchar a la música. Nada más, Juan de Guadilla. ¿Qué es esta pregunta? ¿Lógicamente el...? ¿Lógicamente es la perspectiva? Está bien, pero... Esa es la historia. Oigan, nos quedan cinco minutos de entrevistas. Turnense con las preguntas para que podamos concluir. Y Ramsey quede su mensaje al final. Exacto. Yo... Tú tienes la oportunidad... Tú tienes la oportunidad de... De reivindicarse con la sociedad. Y hacer un buen... De lado de lo que quiere la mayoría. Miren, él lo está grabando. No, no. Grábame, sí. Grábame, porque yo es todo lo que digo. Mira, tú tienes la posibilidad de unirte al Partido Reformista. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienes la oportunidad de reivindicarse con el país. Y pactar sin nada de cambio. Aportando al cambio. Y no ser parte de un gobierno para que usted contamine. No, 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 no. Que gente tuya vaya y sirva. Bueno, tú no. Siempre se va. Oye, lo voy a asamble. Y apostar y decirle al país, nación no política. Yo voy a aportar por la democracia. No somos yo protagonistas. Si no. Vamos a empujar el campo, man. Vamos a ser parte de ese gobierno. Hace ocho años. Hace ocho años. Yo les mando un mandado. No lo digan ustedes. Pero es que yo se lo dije a ustedes. Ya un paro. No puede ser. No puede ser. Oye, Trujillo se vive. No. No pasa esa vaina. Ahora tiene que dar un discurso por la democracia. Yo soy un demócrata. Y vamos a aportar por la alternabilidad democrática. Usted ya fue. Una vecina del presidente. Y ellos no te van a dejar ese candidato. Totalmente de acuerdo. Porque además, el planteamiento jurídico. La mayoría de la doctrina clásica. Está confundida con el tema. Porque tu planteamiento tiene que ser. Sobre el niño que tiene la constitución. Ella tiene un conflicto en sí misma. Porque tú no adquirís una señora. Tú naciste con la dos. Tú naciste tan dominicano por el Jusoli. Como tan americano por el Jus... Sangre. Y el Jusolis. Los dos. Tú lo tienes. Absolutamente. Estamos totalmente... La americana lo permite. Por eso va a ser americano. Porque su mamá es Duhan. Ella es la que es americana. Nació en una tierra de Mitro. Fue en Hawái porque naciste tigre. Para que ella sea americana. Nació en Kenia. Muchos dicen que nació en Kenia. Buscamos otros subpartidos. Pero le buscaron una... Pero ella es el dominio. De Estados Unidos va a tener sí o sí. Un presidente va a ser fuera del continente. Maskey nació en Panamá. Es el dominio soporto. Soy un pasaporte americano. Es el dominio soporto americano. Es el dominio soporto americano. Pero no. Es el dominio soporto americano. en el gobierno de la tarde. Usted tiene el aire, señor. Usted dice que usted tiene pasaporte dominicano desde el año 1975. ¿Para qué usted quiere que le suban el maletín? No, no, espérate. Tal vez con la pregunta que yo le voy a hacer, le voy a responder eso. Usted decía que usted tiene pasaporte dominicano desde el año 1975, desde la edad de cinco años. Sin embargo, eso es algo que hemos escuchado muchas veces de parte suya, pero nadie ha visto ese pasaporte. Ustedes quisiéramos saber para que la gente lo conozca, si ciertamente tiene pasaporte dominicano. Yo mandé a buscar, y escúzame que te haya interrumpido, el maletín para enseñar el pasaporte actual mío dominicano, y para que vean que yo entro y salgo con ese pasaporte, con ese pasaporte mío. Pero yo tengo en el teléfono, yo iba a traer el pasaporte, el primer pasaporte. Lo dejé en la casa porque vine del comando de campaña de una actividad que tuvimos ahí, pero yo lo tengo en el celular y se lo voy a enseñar para que ustedes vean el primer pasaporte. Un muchachito con pelo, con una tremenda pedenina. ¿Cómo le digas? ¿Y tú tenías pelo? Yo se lo enseñé a alguien, me decía, ven acá, pero di esa pelea. No, no, porque yo se lo digo aquí en el aire, usted debería hacer un uso más frecuente de eso, porque en efecto, no solo se trata de decir que él tiene su pasaporte dominicano, sino que la gente lo vea, que la gente compruebe que de verdad usted tiene su pasaporte de hace ya, de hace 45 años, en este caso, de hace 5 años, tomando en cuenta que usted nació en 1970. Llegó el maletín de Ramsey. Llegó el maletín para ahí. Pero enseña solo ahí, para que vean que ahí no, eso no cae. Ah, mira, presta, presta, Mayraza. Mira, ahí me está enseñando el jefe de las redes sociales. Él está tomando el maletín, que le van a hacer un pasaporte. Pero importante, Ramsey busca el pasaporte. aquí está el pasaporte dominicano. ¿Dónde lo mostramos? A la cámara que está allá, aquí. Ese es el pasaporte con mi entrada, salida, el borde, sí, pero aquí está el pasaporte dominicano. Es el bordeín, mire, porque usted es como un hombre humilde, llegó en clase económica, porque también te viven acabando por esa baña. Llegó en clase económica, específicamente, en el asiento contigo, al baño izquierdo. Entonces vamos a ver el pasaporte, el pasaporte de hace 45 años, de cuando usted era niño. Este es el original, este es el primer pasaporte mío, de cuando yo, abranca, pero que ni se lee. Pasaporte dice, no es válido para Cuba, China, entonces ahí está, desde el 1975, 20 de junio de 1975. Ahora pongámoslo de frente, que ahí no ve Esteban, pero no lo ve el mundo. Vamos a ponerlo de frente. A ver si lo ponemos de frente, ahí se ve el pasaporte, vamos a ver si nos enfocan. Si pueden entonces captarlo. Ese es el pasaporte de Rampe y Trujillo, del año 1975. Yo entiendo por qué, Eddie quería insistir con el reformista. Que es un pasaporte dominicano. El pasaporte, el celular es rojo. El teléfono que tiene ahí es rojo. El cover del teléfono. Pero, pero, pero eso no eres tú. No, ese es el... Los niños nacen con pelo. ¿Te gustó? ¿Nos niños nacen con pelo? Sí, ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres uno de esos rojos? Así es, el rapi, el rapi, sí. El rapi. Bueno, entonces, en efecto... Perdón, Esteban, durante la entrevista, varios dominicanos residentes en el exterior han escrito saludándote, aprovechamos para saludarlo yo también, y han preguntado por qué varios senadores tienen la duración de nacionalidad. El tema es que esa prohibición solo es para los cargos que tienen que ver con la presidencia de la república o las posiciones que están en el orden sucesoral, como la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Por eso, usted, pues, diputado, senador y ministro, que en el caso de Ramfis, si hace una alianza, públicamente le digo que trate de que su alianza sea dogmática, sea aspiracional, y que no sea parte de ningún gobierno para que los que aún creen en alternativas distintas sigan creyendo en ti. Independientemente de que, en mi caso particular, tengo una visión histórica que me separa de la simiente que le da origen a ustedes, pero parten por el país. Con esta asesoría, parten por el país. Esta asesoría, esta existencia, y la rivalidad de asesorar a Ramfis. Parece que Ramfis levanta pasión a la oposición. Ni que fuera de su parte. Pero tú es lo que digo, que tiene una historia, una historia. Todo el que esté. No es el soberano de Juan Tomadillo. ¿Una historia que él tiene? Ah, pues sí, tú sabes. Ramfis, tú estarías dispuesto a un escurrado. Él no es culpable de lo que hizo Trujillo. Ramfis, tú estarías en la apertura en una eventual circunstancia de que no se resuelva el tema de la boleta de la aceptación de la candidatura. ¿Estarías en disposición de aceptar una vicepresidencia, una candidatura de la vicepresidencia? No, porque es la misma situación para la vicepresidencia. Aplica el tema de... Sí, sí, sí. Aunque depende. Si se hubiese casado con él, quizás lo dejan pasar por abajo de la mesa. Ramfis, pero usted... Hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo. Ay, 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 ay. Lo que hace es que yo entré ahora mismo a la cabina. Yo no estaba aquí. Ay, 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 ay. Claro que esa gente de la gente... Sí, estamos en el aire, Francis. Estamos en el aire, ¿verdad? Claro que sí. Estamos en el aire. O sea, porque ayer yo decía aquí, hablando sobre el tema suyo, que de los partidos, vamos a decir, emergentes, o los partidos minoritarios, tomando en cuenta que aquí hay dos grandes partidos mayoritarios, usted es el único candidato que marca bien en las encuestas, aparte de los tres candidatos tradicionales que están en competencia actualmente. En este momento, ¿dónde se ubica usted? Si usted hace... Si usted tiene levantamientos particulares. ¿Dónde lo ubica la población? Nosotros realmente, hace un tiempecito, porque estábamos esperando justamente la certificación de la Junta, para entonces empezar a hacer una medición más profunda, pero yo he escuchado incluso de diferentes miembros del partido mayoritario que han hecho encuestas que nos colocan 14%, 10%, 12%. Mucho. Sí, sí, sí. No, pero eso es incluso... Eso es más lo que va a sacar, Lionel Fernández. Incluso el... Es una de las primeras que lo ponía por ahí. Además, hermano, aquí dependiendo de mí en el momento de la encuesta. Absolutamente, pero nosotros estamos muy seguros de que tenemos un buen posicionamiento y que hay un gran apoyo. Y le voy a decir una cosa, nosotros entendemos que de los 2 millones de dominicanos que viven fuera del país que ven en este proyecto un proyecto de esperanza, porque toda esa gente quiere regresar a la República Dominicana y esa gente de los cuales de los 2 millones solamente hay 500 y pico, de 500 y pico mil personas registradas para votar, pero hay 2 millones de personas que van a mandar a votar aquí a sus familiares y son los que mandan las remesas de hecho más de 7 mil millones de dólares en remesas mandan todos los años. De modo que hay una fuerza preponderante y nosotros tenemos diría yo que un 80 o 85% de la diápora. Una fuerza impresionante que va a incidir fuertemente en las próximas elecciones. Y esa diápora es la que en un porcentaje absoluto ha sostenido la idea del cambio y promueve la alternabilidad democrática. Por eso pienso no, no, a él le asiste todo el derecho de seguir intentando su posición de aspirar. Sin embargo, electa una vía si se cierra ese camino. Él está compelido a fortalecer la democracia y a reivindicar su origen y darle a este país una bocanada de oxígeno frente a este gobierno que es lo que más se parece a lo que él está negando que es una dictadura. Rampis, para las personas que te escuchan que ya saben que tienes una situación con la capacidad electoral que existe la posibilidad de que no se te inscriba una candidatura aunque eso todavía tú no lo tomas como algo definitivo. Sí, sí, claro que no. Pero, ¿saben que tienes un 6% en las encuestas? Un porcentaje que no tienen tal vez partidos o candidatos que han tenido más de 10 años pululando en el sistema electoral lo cual constituye una novedad. ¿Qué tú les dirías para que se mantengan aún apostando a ti para que si te vas como aliado o en otra posición a otro partido continúen contigo detrás de tu visión de país detrás de tu visión de cambio? ¿Cuál sería tu mensaje para esa situación? Mire, lo primero es que yo he sido muy claro y siempre he sido coherente en que este es un proyecto de la acción este no es un proyecto que busca un cargo que busca una nómina en el gobierno una botella este es un proyecto de nación y siempre lo hemos definido como tal y creo que todos los pasos que nosotros hemos tomado han sido en aras de defender ese precepto fundamental del proyecto yo le digo a la gente simple y sencillamente ¿cuál es el proyecto? el proyecto de nosotros ahora es salir a la calle apoyar a nuestros candidatos para las elecciones del próximo 15 de marzo a nivel municipal y así mismo llevar una boleta fuerte congresual de candidatos del Partido Nacional Voluntar Ciudadana y estamos entregados en cuerpo y en alma ayer se leció el plazo de las alianzas por lo que nosotros no vamos a hacer alianza no vamos a hacer pacto más allá de un pacto que hicimos creo que tres o cuatro demarcaciones con el Partido Reformista y entendemos que es el trabajo de nosotros fortalecer el Partido Nacional Voluntar Ciudadana y estamos entregados en cuerpo y en alma a ese proyecto de nación y nosotros estamos confiados en que nosotros este meollo lo vamos a resolver en los próximos días y que vamos a seguir con la candidatura y que vamos a tener una candidatura fortalecida y que ahí vamos a empezar a ver los números reales nosotros estamos confiados en Dios y en el pueblo dominicano pero el trabajo de nosotros es un proyecto de nación no es un proyecto de un día ni de dos es un proyecto de nación que va a lograr aportar su granito de arena a favor de la transformación de la República Dominicana y lo vamos a hacer con reos gracias gracias a Juan Tietrujillo que estaba con nosotros el día de hoy en mi entrevista del gobierno de la tarde suerte suerte doble por lo que te toca con el tribunal constitucional y la Junta Central Electoral pero que salga lo mejor de ahí y le quedan 13 días para definir el cambio gracias 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 Aníbal gracias a todos por esta participación que Dios me lo bendiga y para adelante fuerza siempre todo por la patria para el cambio un buen candidato el Ross Perot de las elecciones de las elecciones